y un box hola que tal bienvenidos a un capítulo más en esta ocasión tenemos dos cajitas de dual overload que éstas fueron publicadas el 20 de marzo de 2021 cada cada uno de éstos cuesta alrededor de 40 dólares y pues traen seis sobres cada uno y además de eso traen una carta o cartota que es como en blanco y negro o escala de grises y la colección de este set está formada por 100 cartas la verdad es que hay cartas muy interesantes la última vez nos salió una de las mejores que nos pudo haber salido que es verte anaconda preda plant y bueno a continuación les vamos les va a salir la lista de lo que ahora vendríamos buscando pero bueno la verdad es que estamos interesados especialmente en lo que es este infinite impermanence y este este monstruo de aquí que es halkyfibrax es bastante bueno para para hacer varios combos y pues bueno vamos a empezar a quitarles el plástico este molesto que traen y bueno vamos a empezar con esto de aquí y vamos a ver qué cartota nos tocó vamos a ver y vamos a ver si verdragón infinity Orale Este Ciberdragón Infinity Y pues bueno parece que Los ciberdragones van a regresar Porque hay una baraja estructurada Que esperemos traerles pronto en el canal Que no tiene mucho que salió Y la verdad es que es muy buena De hecho trae también Algunas de las cartas Que estamos buscando Que es Infinite Impermanent Y pues No se dice por ahí Que es de las mejores barajas estructuradas Que han salido En estos En este año por lo menos Pero bueno Ya después hablaremos de eso Entonces aquí hay 6 sobrecitos Y pues vamos a ver Empezar con este Alkify Brax Y bueno en esta colección Todas las cartas Este Cada sobre Trae 5 cartas Y estas 5 cartas Son ultra raras Empezar con este Lockdown Cristo Alkify Brax Que curioso No El nos salió En su sobrecito Perfecto Pues bueno abrimos bastante bien este Unbox Déjenme ver Porque ya Aquí está En su sobrecito Nos salió Criston Alkify Brax Así deberían de ser Todos Vamos a dejar aquí Salomon Great Almirage De este ya tenemos Varios Scrap Ortruth Esto sí que va a ser Muy Muy gracioso A ver Bueno vamos a ver En este caso A ver si nos sale este Pero bueno En general este set Es muy bueno A mí me agrada bastante Reptilian Echidna Este también lo veníamos buscando Por la baraja que tenemos De que estamos armando Poco a poco De reptiles Después Pues se las mostraré En el canal Lo voy a poner aquí Giraffe Witchcrafter Creation Psy Framelord Omega Este también es de las De las Mejores cartas Ya tengo los dos monstruos Que normalmente se usan Para invocarlo Y que uno de ellos Pues es una Handtrap Entonces Bastante bien Y Paleozoid Dinomiscus Entonces este Le voy a pasar Para acá también Muy bien Muy bien Hasta ahora Y También hay otro Otro monstruo Que es muy Este Característico De la serie Que es el Ojo El Es como una versión De relinquished Y Pues también Sería muy bueno Que nos saliera Heraldo Cubic Ascension Mecha Phantom Best Aura Dreadon Me gustó Emerald Synchro Trascend Bueno este No salió tan bueno Pero no importa Vamos con este Destiny Tijero Celestial Wow Este Este también Lo vamos a usar Para Me parece que se está usando Para hacer el combo O para hacer el combo De Phoenix Enforcer Que es una carta Que viene para TCG Phantasma Emperor Trilogy Cyber Emergency Esta también es de las buenas Kovic Dharma Y Magical Mosquitear Starfire Estos Magical Mosquitear También son Bastante Bastante buenos La verdad es que Igual En el Juego que uso Para Que es un simulador Para hacer Para Pues para Para jugar Para jugar Algunos duelos Siempre que me encuentro Con ese Magical Mosquitear Ahí si siempre Siempre pierdo Son bastante Bastante buenos Mystical Space Tifón Tengi Spirit Umbrella Y Double Evolution Y Double Evolution Peel Perfecto Y bueno Vamos a ver Por el último De esta cajita Que pues la verdad Ha salido Bastante bien Black Wing Black Wing Zephyrus Elite Abyss Actor Celestial Night Lord Malific Tum Y Protector Warp of the Destruction Swordman Hombrezote Y bueno Todo bien Hasta ahora Y vamos a abrir El segundo Vamos a ver Igual Que carta Nos trae Aquí está A ver Que curioso Yo la verdad Nunca había visto Que hicieran cartas De este tamaño Aunque me parece Que hay más grandes Y a color Vamos a ver Listo Blue is White Dragon Wow Blue is White Dragon Pues vaya Que es bastante blanco No Esta es De las cartas Pues más legendarias De todo De todo el juego Y incluido El anime Blue is White Dragon Perfecto Vamos a ponerlo Por acá Y vamos a sacar Estos sobrecitos Entonces 1, 2, 3 Y 1, 2, 3 Ah Listo Y bueno Vamos a empezar Por este De Arkify Branks A ver Esperemos que Igual nos traiga Algo bueno Como en la anterior Estaric Sign Black Wind Zephyros Elite Rosebell of Revelation Chaos Goodness Y Malefic Malefic Tunnel Bueno no No también Pero Vamos a seguirle Al Injector Per End Frame Este también Lo estamos buscando Para nuestra estrategia De Reptiles Otro Celestial Muy bien Vamos a poner por acá Crew Rose Dragon Swap Frog Y Dangerous Red Fruit Night Nigh Perfecto Vamos con este Siguiente Y esperemos que Lo bueno Lo bueno Venga hasta el final Dark Antelion Dragon Magical Mosquitir Caspar Madolche Magellan Otro Framelord Omega Muy bien Y Paleozoic Donomiscos Siempre que veo Una trampa Pienso que es Infinite Impermanence Pero hasta ahora No ha salido No sé Que tan raro Sea que salga Steric Sign Black Wind Zephyrus The Elite Artifact Dagda Golden Castle Of Stormberg Stormberg Manitis Ruler Y pues esta es la última Bueno Nos quedan dos Y pues esta Cajita No ha salido Tan bien Hasta ahora Pero bueno Vamos a seguir Otro Alien Shock Trooper M Frame Otro Celestial Cyber Emergency Muy bien With Mario Y doble Evolución Y doble evolución Peel Perfecto Y el último Vamos a ver Vamos a ver Este ya nos había salido Otro Otro Caspar Witch Crafter Creation Monstruo Malefic Paradox Gear Y el último Es una trampa Y es un King of King of Cubby Como resumen Solo tenemos Una del Checklist El precio Es de 80 dólares Por ambas Cajas Y las Metálicas Suman En total Un aproximado De 90 dólares A continuación Se muestra El top 5 Según El precio Y la favorita De este Unbox Pues es Sin duda Crystron Alkify Brax Y pues bueno Eso es todo Por esta ocasión Y muchas gracias Hasta el próximo Yuginbox Yuginbox Gracias.